Las proyecciones de escenarios de los siguientes años y décadas, pues es que estos eventos extremos, incluido la sequía, van a ser más frecuentes y más extremos, más fuertes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptar los sistemas de manejo a sistemas más resilientes, justo a estos impactos.